¿Sabes qué órgano del cuerpo regula el metabolismo? La tiroides, porque produce hormonas que influyen en casi todos los aspectos del funcionamiento del cuerpo, como la rapidez o lentitud con las que se queman calorías, la creación de proteínas y el almacenamiento de grasas, entre otras. Cuando el metabolismo es rápido, la grasa no tiende a almacenarse en el cuerpo y la persona no engorda. Cuando es lento, la grasa se almacena y la persona engorda. Pero si tu tiroides funciona bien y tienes un metabolismo lento, hay varias cosas que puedes hacer para acelerarlo. Haz ejercicios. Bebe agua. Consume comidas pequeñas varias veces al día. Sazona tus comidas con ingredientes picantes, pues aceleran temporalmente tu tasa metabólica. Tu cuerpo quema más calorías cuando digieres proteínas que grasas o carbohidratos. Aunque por corto tiempo y tomando con moderación, el café acelera la tasa metabólica. También el té verde aumenta la tasa metabólica por un par de horas. Evita la dieta relámpago. Recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que presentamos aquí, visítanos en vidaysalud.tv. Soy la doctora Alisa. ¡Gracias! ¡Gracias!